Buenos días a todos. Voy a empezar la siguiente ponencia. Como señalan de manera recurrente los manuales de lingüística, las lenguas de señas presentan básicamente las mismas características entre las que destacan el número de sus componentes, fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática, así como la configuración interna de cada uno de ellos y los procesos que intervienen en su interacción. Un rasgo que resulta crucial para la distinción de las lenguas de signos frente a las lenguas habladas, lenguas orales, y que tiene que ver con el canal implicado en el proceso comunicativo en cada caso, es la modalidad gestual visual en las lenguas de signos y oral auditiva en las lenguas orales. La separación nítida que se puede establecer entre los componentes fonológico y morfológico de las lenguas orales queda difuminada e incluso anulada en las lenguas de signos. Así, con el uso de términos del tipo de fonomorfema, se pretende reflejar la tendencia de muchos elementos de las lenguas de signos que corresponderían de manera aproximada a sonidos de las lenguas orales, a tener un estatuto morfológico, algo que resulta marginal en las lenguas orales. Por contraste, los términos usados en referencia a la interfaz fonología-morfología, tal como se producen las lenguas orales, dan cuenta no solo de la separación de ambos componentes, sino también de los casos en que esa separación queda anulada o difuminada. Así, términos como morfofonología o alomorfia dan cuenta tanto de las relaciones que pueden contraer los elementos de ambos niveles como de la asimetría e interacción que se produce entre ellos. En este sentido, la morfofonología se ocupa de la interacción de los elementos fonológicos y morfológicos considerados como blanco y desencadenante de procesos fonológicos y a la inversa. Una de las consecuencias más interesantes de la relación que contraen las unidades fonológicas y morfológicas en las lenguas orales tiene que ver con el hecho de que la separación de ambos componentes se mantiene incluso en aquellos casos en que aparentemente se confunden. Sólo los elementos fonológicos cambian y los cambios que sufren inciden a su vez en las unidades morfológicas. Esta doble articulación resulta difícil de imaginar en ausencia de una característica de las lenguas orales como es la discontinuidad. Las lenguas orales permiten descomponer los mensajes en sus elementos tanto fónicos como morfológicos, sintagmáticos, etc. En este sentido, en el lenguaje hablado queda muy restringida la pronunciación simultánea de sonidos a causa de constricciones fisiológicas. Por otra parte, la nítida separación de los niveles fonológico y morfológico impide que informaciones fonéticas que son relevantes en el nivel fonológico sean tenidas en cuenta en sí mismas en este último componente. Por contraposición, las lenguas de signos se caracterizan porque el canal al que recurre favorece la producción simultánea de elementos, sean estas unidades mínimas o no, además de la sincronización que se observa también en las lenguas orales. Ello hace que, si bien se pueda hablar también de doble articulación y de discontinuidad, no se observen los mismos efectos que en las lenguas orales. Ambas características se producen de manera parcial o marginal en las lenguas de signos. Debido a ello, los rasgos que conformarían las unidades de la primera articulación en las lenguas de signos puede incidir en la morfología y léxico, al no existir una separación nítida entre ellos. La discontinuidad se produce entre palabras, puesto que la simultaneidad es la característica esencial en las lenguas de signos. Conceptos como el fonomorfema dan cuenta de este hecho. De acuerdo con una interpretación fonológica, se trataría de un sonido con funciones morfológicas. Diferiría de otras unidades de su mismo nivel en función de uno o más rasgos. Y su función morfológica estaría estrechamente ligada a esa peculiaridad. Como ejemplo, aquí podríamos hablar, quería mostrar algunas palabras de la lengua de signos española y la lengua de signos alemana, en las que aparece la simultaneidad. Por ejemplo, la palabra gordo, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, que tendría esta realización, o la palabra gordo, que en alemán es dick, que tendría esta realización. La tendencia característica de las lenguas de signos es preferir la simultaneidad fonomorfológica a la secuencialidad o concatenación. Es decir, a recurrir a procesos morfológicos no concatenativos con la salvedad de la composición, como veremos posteriormente. La última diferencia significativa entre las lenguas orales y las lenguas de signos tiene que ver con una asimetría que afecta al léxico y que está en estrecha relación con la modalidad. Esa asimetría se basa en la importancia que tiene la iconicidad en ambas modalidades. Este rasgo resulta marginal en las lenguas orales habladas, en claro contraste con las lenguas de signos. Debido a la mayor ubicuidad de la iconicidad en estas últimas, muchos de sus sustantivos tienen un marcado carácter motivado. La motivación está estrechamente ligada a la transparencia del signo y, por tanto, al hecho de que éste reproduce algún aspecto del objeto o de la acción que expresa. Un ejemplo de signo icónico en lengua de signos española y catalana sería el libro, que tiene la misma realización en la lengua de signos alemana, donde se dice la palabra bug y sería el mismo bug, la misma realización, el mismo signo. Pasamos ahora a ejemplos de expresiones de la lengua de signos en las que un sustantivo tiene una función clasificatoria. Es decir, inducen a modificar en algún modo el predicado, subcategorizándolo o clasificándolo. Entonces, tipo de verbos como el verbo comer, en lengua de signos, cambia la configuración si hablamos de comer un helado o comer una sopa. En ese caso sería comer un helado o comer una sopa. Para la formación de palabras, en las lenguas de signos existe la doble articulación, que es un hecho en el que los signos de las lenguas de signos tienden a ser monosilábicos. Esto tiene un efecto contrario a la discontinuidad. De acuerdo con este efecto, si bien las configuraciones que se pueden identificar con las sílabas presentan una estructura interna en las lenguas de signos, ni esta última ni los elementos formativos implicados en ella tienen relevancia para los procesos morfofonológicos en los que están implicados aquellas. Cabe preguntarse acerca del efecto que tiene la identificación de las sílabas en las palabras o los morfemas en general sobre la formación de palabras complejas. Para ello queremos mostrar estos ejemplos que son signos derivados de la lengua de signos alemana, lengua de signos catalana y española, que incluyen dos o más términos, una palabra base y otra clasificadora. En el primer ejemplo, la palabra cocinero, vemos como aparece primero siempre el signo persona, seguido de cocinar, que en esto coinciden lengua de signos española y catalana. Mientras que para la lengua de signos alemana tenemos primero cochen, que es cocinar, seguido de persona. Pero el proceso sería el mismo. Otro ejemplo sería vendedor, persona, vender o en lengua de signos alemana vender, persona, verkaufen, person. Lo mismo sucede con florista. Añade un elemento más, que en este caso es flor. En lengua de signos española diríamos persona, flor, vender. Y en lengua de signos alemana diríamos flores, vender, persona. Para pintor tenemos lo mismo, teniendo en cuenta que depende de la configuración que adopte en la mano, tendríamos dos tipos de pintor, brocha gorda o pintor de cuadros. Y el orden en lengua de signos alemana sería pintar, persona. Heladero, persona, helado, vender. En lengua de signos alemana, helado, vender, persona. Heladero también tiene otro significado, que es la persona que hace los helados. Entonces, en ese caso sería persona, helado, hacer. O en lengua de signos alemana, helado, hacer, persona. Uy, me estoy pasando. Este sería otro ejemplo con otra palabra, que en alemán no sería persona, sería hombre, que es lechero. En español sería persona, leche, vender. Y en alemán sería leche, hombre, simplemente. A continuación, mi compañera va a hablar del caso del chino. Bueno, en este caso, los estudios de las lenguas de signos han establecido que entre las características de las lenguas de signos, sobre todo las relativas a la transición fonología-morfología y la simultaneidad en la combinación de los elementos básicos de las lenguas de signos y su modalidad viso-gestual. Una relación muy estrecha en el marco de la cual estas propiedades no se pueden entender sin esta última. O dicho de otro modo, esas peculiaridades de las lenguas de signos se deben a que recurren a la modalidad viso-gestual. El cotejo que hemos propuesto es como una lengua oral, como el chino, da pie a comprobar la solidez y consistencia de esta misma hipótesis. Como ocurre con cualquier lengua hablada, el chino presenta dos niveles de articulación al distinguir sonidos de morfemas. Por tanto, de haber algún tipo de peculiaridad en esta lengua, concernirá la relación fonología-morfología, que puede coincidir o no con la descrita en el caso de las lenguas de signos. Se recoge esta observación por medio de una regla de acuerdo con la cual, en chino, una sílaba debe corresponderse a un morfema. De acuerdo con esta generalización, la transición fonología-morfología funciona de una manera parecida a lo señalado en relación con las lenguas de signos, en la medida en que no manifiesta la separación nítida típica de las lenguas habladas. Este hecho tiene algunas implicaciones de interés. Por un lado, pierde interés la discontinuidad, puesto que no se tienen en cuenta elementos que conforman las sílabas, y en la medida en que estas coinciden con los morfemas, no se toman en cuenta los componentes submorfémicos de manera aislada. Por otro lado, al proceder como si las sílabas fuesen bloques de sonidos, es decir, como si los sonidos que las forman se pronunciasen de manera simultánea, se pierde de vista la secuencialidad que caracteriza su pronunciación. Con independencia de su motivación, la coincidencia que se establece entre sílaba y morfema explica el uso de términos del tipo morfosilábico o morfosilabicida, que además de remitir a otros menos usuales como morfosílaba, presenta un marcado parecido con el fonomorfema usado en relación con las lenguas de signos. Desde este punto de vista, el chino y las lenguas de signos se asemejan en la difuminación de la separación de los niveles fonológico y morfológico, y divergen en cuanto al tipo de elementos o unidades submorfológicos que tienen funciones morfológicas. Al igual que ocurría en las lenguas de signos desde un punto de vista fonológico, una sílaba en chino difiere de otras por los segmentos que la conforman y por sus rasgos tonales, mientras el marco de la morfología o el léxico se caracteriza por tener una o varias funciones o significados específicos, como se pueden ver en el siguiente ejemplo, en el que hemos puesto ejemplos de verbos y nombres en chino. Verbos en chino en este caso serían 走, que es andar, 坐, que es sentarse, 出, que es ir, 看, que es ver, y nombres serían 放, que es aire, o 水, que es agua. La última característica del chino que consideramos brevemente a continuación tiene que ver con consideraciones de carácter léxico. El chino es caracterizado generalmente como una lengua en la que está presente el fenómeno de la clasificación nominal. Por tanto, tiene clasificadores, es decir, palabras cuya función es para clasificar los sustantivos de acuerdo con su referente o significado. Si bien el proceso de clasificación incide con el propio sustantivo en el caso del chino, tanto en esta lengua como en la lengua de signos, la clasificación tiene una base semántica consistente a diferencia de lo que ocurre en lenguas con sistemas de clases nominales o de género, es decir, con sistemas en los que la clasificación ha adquirido un carácter gramatical o formal. Desde este punto de vista, la diferencia entre el chino y la lengua de signos se basa en la clasificación esencialmente icónica en la lengua de signos y conceptual en el chino. Otro ejemplo serían los sustantivos con carácter figurativo. Aquí hemos puesto un poco la evolución de dichos sustantivos. Por ejemplo, huo es fuego o ren, persona. Si los signos y las palabras simples del chino se caracterizan por los efectos estructurales de la concatenación, anulados o constreñidos debido a la peculiaridad de la transición fonología-morfología, en ambos casos, la observación de ambos tipos de códigos se basará en consideraciones tanto formales como semánticas. Formalmente, en un código en el que las palabras son morfemas monosilábicos cuya estructura interna no tiene relevancia ni interés desde el punto de vista de la morfofonología o la formación de palabras complejas sufrirá restricciones que favorecerán a la combinación de palabras en detrimento de la afijación, por ejemplo. Semánticamente, hemos aludido antes a la importancia de la motivación de los signos en las lenguas habladas y de las palabras, sobre todo los sustantivos. En el chino, con todo, más allá de esta diferencia, la motivación está ligada a la clasificación y es difícil concebir en referencia a palabras desprovistas de significado algo que no ocurre en las lenguas de signos en las que… Bueno, pondremos un último ejemplo en este caso de palabras con clasificadores en chino. Con perdón. Palabras derivadas en el chino que incluyen dos o más términos. Palabra base. Bueno, en este caso leeré uno de los ejemplos solo para darnos un poco más de más prisa. La palabra base sería hua, que sería dibujo. Y el primer ejemplo sería hua ya. Ya siendo casa o familia, la suma, digamos, de dibujo y casa sería artista, por ejemplo. Tenemos más ejemplos abajo, en los que la base sería, por ejemplo, shuè, que es aprender, más vida, shun, que sería shuè shun, que equivaldría a estudiante. Sentimos mucho… Sentimos mucho… Bueno, el directo y la distribución de los tiempos, plantear unos problemas, ya que va a haber, creo que, un turno de preguntas, luego, creo, ¿no?, de discusión. Entonces, lo que quede de información es para la… Así, yo espero que podamos retomarlo en el espacio de la discusión. Muchas gracias por la paciencia. Sé que explicar todo esto en un tiempo tan escaso es complicado. Yo os agradezco el esfuerzo.